Premios, los doctores, señor Pérez de Chile, el cónsul de Colombia, señor Dr. López y el Dr. Velázquez. En estos momentos se procederá a la elección del mejor de oratoria entre los chicos Ricardo Mernes y Aldo Bazán. El jurado está presidido por los doctores ya citados y también, de acuerdo al aplauso del público para cada chico, se procederá a elegir al mejor de oratoria. Bueno, vamos a decidir el primer premio entre estos dos chicos porque los dos, los profesores y los que han tomado la cohesiva, han creado que son los mejores. Entonces, por el aplauso del público vamos a decidir quién es el mejor de la poesía. Muy bien. Pero, por supuesto, cada uno de ellos va a decir una poesía, la que tengan preparada. Entonces, vamos a empezar por algo basado. Caracolito al sol, aquel caracol que va por el sol, a cada damita llevaba un azul, que viva la gala, que viva el amor, que viva la gala de aquel caracol. Que los niños recuerden que es su bandera, hay sangre de caballero, hay turba y de antequera. Que mayo nos dé una patria, con libertades de estrellas. Y sus hijos saludamos, horas de paz y horas nuevas. Que juntos con el maestro, que es el guía de la escuela, roguemos a Jesucristo porque los hombres se quieran. Y formen con un abrazo la más hermosa bandera. Gracias. 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 y el mejor de oratoria es Ricardo Mernes. El equipo de los vicecampeones, los cocodrilos, van a recibir sus galardones por el torneo de fútbol de Salón. Ellos han sido los vicecampeones. Jorge Fischer, Santiago Bailer, Honorio Suárez, Martín Salcedo, Véctor Andrés y Ricardo Kohn. Aquí tenemos al equipo de los halcones, campeones de fútbol de Salón. Juan Antonio García de Vinuesa, Hugo Peralta, Raimundo Cabrera, Harvey López, Horacio, Rodrigo y Aldo Bazán. El equipo de los vicecampeones, los cocodrilos, recibiendo la escarapela como premio al vicecampeonato. El cónsul de Colombia, el doctor López, el doctor Pérez de Chile y el doctor Velázquez de Asunción, proceden a la condecoración de los respectivos campeones. Aldo Bazán, Rodrigo Andrada, Horacio Fernández, El cónsul de Colombia, procede a la condecoración de su propio hijo. Harvey López, Raimundo Cabrera, Udo Peralta, Udo Peralta, y Juano. Van a ser fotografiados el arquero Raimundo Cabrera, Udo Peralta y Juano, el capitán del equipo de los halcones. Ahora se procederá a la entrega de premios al mejor deportista de esta Olimpiada. Los electos... Los mejores deportistas, Carlos Ribeiro, Luis Paredes, Hernán Levet, Juan Manuel Canova, Juan Marcelo Palmieri, Santiago Bayler, Honorio Suárez, Gustavo Domínguez y Gastón Shetman. El mejor deportista de estos 10 es Juan Marcelo Palmieri. honorio Suárez recibiendo su galardón. Lo mismo Gastón Shetman, Luis Paredes, Eduardo Vietma, y Carlos Ribeiro. Hubo premios para los mejores de pintura. Los 10 clasificados, Martín Salcedo, Víctor Andrés, Ramiro Pérez, Domingo Arcondo, Aldo Bazán, Raimundo Cabrera, Gonzalo Alonso, Luis Vidal, Thierry Orens, y Aldo Diberti. Los mejores, el primero, Víctor Andrés, el segundo, Domingo Arcondo, en tercer lugar, Ramiro Pérez, y en cuarto lugar, Martín Salcedo. Ahora se procede a la entrega de premios a los mejores arqueros de esta Olimpiada. José Cabrera, Jorge Fischer, y Juan Manuel Godoy. El mejor arquero, Jorge Fischer, dos goles en contra. José Cabrera, seis goles en contra, y Juan Manuel Godoy, seis goles en contra. Hubo también premios en poesía. Entre ellos, los clasificados, Juano, Aldo Bazán, Carlos Adolfo, Carlos Cazaña, Jorge Fischer, Martín Salcedo, Cristian Salcedo, Ricardo Mernes, Gonzalo Alonso, y Luis Vidal. Los clasificados. Cristian Salcedo. Y Juan Manuel Godoy. Y ahora vamos a hacer entrega al goleador del torneo. Los goleadores son los siguientes. Carlos Enrique con un gol. Aldo Bazán con un gol. Carlos Cazaña con un gol. Juan Antonio García de Vinuesa, cuatro goles. Ricardo Mernes, cinco goles. Eduardo Enrique Luna, un gol. Y Pablo Álamo con ocho goles. Bueno, un fuerte aplauso para los campeones. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Cazaña! ¡Vamos! ¡Vamos, un gran equipo! ¡Vamos, Cazaña! ¡Vamos! 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores, ahora y en la hora de los muertos de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores, ahora y en la hora de los muertos de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores, ahora y en la hora de los muertos de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores, ahora y en la hora de los muertos de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores, ahora y en la hora de los muertos de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores, ahora y en la hora de los muertos de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores, ahora y en la hora de los muertos de Dios.